El candidato más capacitado para seguir con esto eres tú, sin ninguna duda. Entiende de una vez por todas, Zaref. No quiero ser jefe ni nada parecido. ¿Cómo es posible que rechaces esta oportunidad? ¿Qué quieres? ¿Que Tariq se haga cargo de todo? Papá sabrá tomar una buena decisión. ¿No te da vergüenza mentirme de esa manera? Me dijiste que habías llamado a Gumus. ¿Qué problema tienes con la chica? Ya se fue de aquí. ¿Qué más quieres? No entiendo de qué está hablando, padre. Ya basta, Zaref. A veces es imposible entenderte. Claro, ahora todo el mundo está en mi contra. Fue Gumus quien decidió marcharse. Y resulta que ahora es mi culpa. Debes dejar de intervenir en la vida de las personas. Date cuenta de eso, Zaref. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!